Con el objetivo de minimizar la superpoblación de perros y gatos y aportar a la reducción de riesgos en la salud pública, el área metropolitana, con el apoyo del municipio de Bello, adelanta jornadas de esterilización canina y felina a través de una unidad móvil. La campaña de esterilización la venimos realizando con el área metropolitana, tenemos 936 cupos dispuestos para la comunidad, ya se realiza una inscripción previa en la Secretaría de Salud o acá en el lugar, acá mismo podemos realizar la inscripción, los cito a una reunión donde les explico absolutamente todos los requerimientos con los cuales me deben de cumplir y obviamente les digo que día les toca la cirugía. El procedimiento de esterilización es gratuito, pero los dueños de las mascotas deben aportar un collar isabelino para evitar que el animal se lastime la herida, antibióticos y analgésicos para la etapa de recuperación del canino o felino. Llevamos tres jornadas de 12 que tenemos con la área metropolitana para cumplir el cupo de 936 animalitos para esterilización. Intervenimos el domingo anterior en zona rural en San Félix, tuvimos un porcentaje de 80 animalitos más o menos esterilizados. Recuerde que para acceder de forma gratuita a este servicio debe pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 y las mascotas a operar no deben pesar más de 25 kilos. En el caso de las hembras, no estar en calor ni haber tenido crías en los últimos dos meses. Para mayor información puede comunicarse con la Secretaría de Salud de Bello en el teléfono 456-4470, extensiones 119 y 120. Las personas que quieran hacerse inscribir lo pueden hacer acá mismo en el parque principal cuando estemos en las jornadas de esterilización. Pueden acercarse a la Secretaría de Salud o pueden comunicarse al teléfono 456-4470, extensiones 119 y 120.